¡Ay, mi muchachita! ¡Buena! ¡Llega los abrocitos! ¡Sin amor! ¡Toda la banda que viene de Ciudad Cerrado! ¡El Chivo Mix! ¡Y Vicky! ¡Lonco enamorado! ¡A la banda sonidas! ¡Chulmos de lado! ¡Bujones! ¡Activos 13! ¡Sombras forever! ¡Aquí siempre contigo! ¡Llega la organización Paz de Quintenac! ¡Ya llega el famoso Caracopa! ¡Llega la onda Tuluja! ¡Muchachita buena! ¡Todos los pachecos del Valle! ¡Naciéndose odiados! ¡En Goja! ¡En Ceci! ¡Como dice! ¡Vaya para Yesi! ¡De parte de Joque! ¡Llega la bandita para los chicos! ¡Toda la banda de San Padrino! ¡Sochisalsa! ¡Ay, qué bonita muchachita! ¡Buena! ¡Chico el Raiden! ¡En el cine! ¡El Loco y el Chaparro y Laura! ¡Ebrón y Lucas! ¡Todos los primos Valls! ¡La banda que le de Tlaxcala! ¡Vaya como dice el sabor! ¡Ya llega la organización que es Locos de la Rusia! ¡Puebla! ¡Y toda la banda de la Unión Americana! ¡Dónde! 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 ¡Dónde Y dice Y ahí va toda la banda MDR Todos los niños, César Aza para Lalo Martínez Llegaron los caballeros de S Todos los chicos, Madame Andri Miller Llega la banda TK, S Toruquita la veña Llega la banda TK, S La organización de Hernández Dese mi porro, Arce, Gato, Chato Todos los bodes Levanten y digan, padre Miki, la banda de Toruquita Venga, Saso ¿Qué cosa? Tanta alegría siento conmigo Llega la de Impacto Huepa Es San Luis Ahí está por ahí ahí Andra para la Crazy Manía Andra para toda la banda Malvinas Atentamente el viejo y el mato La organización Hoy presente el AMDC Toda la chica de Crazy Manía Canta para el pequeño Reñucitas El famoso Oscar Y ver las pequeñas gigantes Donde los patatas rockers Toda la vez del Estado de México Pasan para el rico Y son niña A Micaín Vamos dice Llega la de Impacto Huepa Y todas las chicas Crazy Manía Y ahí va la bobosa clica El becker y el oso Hoy contigo La organización de escasos La banda de Santo Domingo Xisla Huerta Llegó famoso OPC Toda la banda de la mamita Que va Vamos dice Todos los chicos de Facebook Dillos locos Todos los niños locos de Sabor Enrique y Sabor Andrea Llegó la banda de San Marito ¿Dónde? 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 ¿Dónde la banda de la Rivera? ¡Ya llegamos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde la banda de KS? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde el club de Andrés? ¿Dímpidos un 13? ¿Dónde la patina María? ¿Dónde? ¿César? ¿Pilar Zahiz? ¿Dónde la banda de Toluca? ¡Viva! 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 ¡Viva!